Hace poco pues comenzó como quien dice el año lectivo y todos los padres obviamente están buscando opciones saludables para sus hijos para meter en las loncheras y hoy vamos a conversar con nuestros amigos de Cervecería Nacional que nos tienen información acerca de su producto Malta Vigor y para eso está con nosotros la licenciada Raiza Rodríguez ella es nutricionista y nos va a hablar un poco de todos los beneficios pues que tiene la Malta Vigor que ahora pues forma parte de una nueva presentación para las loncheras de los chicos, bienvenida Gracias, buenos días a todos Si en efecto Malta Vigor Mini pues no solo la nueva presentación perfecta para la lonchera sino que tiene proporción y está fortificada con vitaminas y minerales y esa es la buena noticia que venimos a traer hoy Me gusta, yo creo que desde niña antes existían varias, varias maltas ahora la única que veo prácticamente y la que más me gusta es la Malta Vigor y a mí por ejemplo a veces me pesaba mucho tomarme una malta grande y como adulta imagínate yo busco la chiquita a mi hija también le encanta en la mañana es necesario que el niño pues tenga una recarga de energía la Marta tiene cierto saborcito dulce y el niño generalmente evita tomar jugos y todo lo demás tengo entendido que tiene zinc y tiene vitamina D ¿Cuáles son las propiedades entonces que encontramos en este tipo de vitamina? De hecho está complementada con lo que se llama Nutri Plus que es vitamina B1, B2, B3, B12 y zinc ¿Eso qué significa? Pues porque suenan muchas vitaminas pero no entendemos Realmente están todos enfocados en ayudar a mejorar la oxigenación del cerebro de los niños y el tema de la concentración el zinc es clave para la concentración entonces es básico pues el complemento de un líquido que no tiene o de una bebida que no tiene azúcar añadida que es otro de los beneficios el único azúcar que tiene porque si tiene azúcar es propia de la cebada y de la malta y precisamente porque muchos de estos juguitos la gente no se da cuenta yo siempre le digo a mi mamá, le dan por favor atrás tienen 30 y pico por ciento de azúcar, 20 y pico por ciento de azúcar cuando lo recomendable es que 7 por ciento hacia abajo 7 gramos, de hecho no se habla ni siquiera de porcientos, hablamos de los gramos cuando miramos 30 gramos dividimos entre 5 y estamos hablando de 6 cucharaditas de azúcar en uno así, es como si estuvieras dando 6 cucharadas de azúcar prácticamente a tu hijo y lo bueno al final de por ejemplo de trabajar con esta presentación es que nos damos cuenta de la cantidad y de la cantidad de azúcar que también los chicos están pues tomando e ingiriendo y los adultos también porque inclusive aunque para esta presentación que está destinada pues para las loncheras y que sea práctico y tal, también te das cuenta de que wow esta es la proporción que debería tomar de repente de un alimento que contiene azúcar cuando en realidad estamos acostumbrados desde chicos nos ponían un vaso grande en la mesa, nos lo llenaban de jugo y tú pensabas que esa era la medida de jugo que te tenías que tomar cuando esta es la medida que te tienes que tomar exacto, está diseñada en un tamaño práctico, fácil para llevar pero también en proporción por un lado de cumplir con el 50% de las vitaminas que un niño debe cubrir en las vitaminas B1, B2, B3, B2, C5 diarias pero a la vez de que no hay un abuso en el consumo de azúcar muy importante, todo en exceso es malo, ¿cuál sería la dosis diaria de repente recomendable? una al día, si el niño no tiene problemas de peso obviamente si el niño tiene un problema de peso pues habría que hacer una revisión probablemente un poquito más espaciada siempre con un profesional que haga las recomendaciones lo más importante también es que con esta medida es justo la energía que necesita, sabes, un niño en este caso que demanda mucha energía porque no solamente tiene que prestar atención a la escuela sino que también tiene el recreo, viene la educación física entonces hay mucha energía que los niños pierden dentro del periodo escolar de hecho Malta Vigor Mini no solo está hablando del consumo de la malta per se está enfocado y promocionando la lonchera saludable y esa es la razón por la que estoy yo dentro de la campaña buscando recordarle a la mamá que no es solo meter una malta es que el niño debe llevar una lonchera balanceada y completa un ejemplo, por ejemplo, de lonchera saludable sí, exacto, pues estamos viendo las tortillitas de yuca por ejemplo que hicieron hoy eso debe ir acompañado probablemente de un queso o de un huevo y una fruta adicional a la maltita cuando nosotros sumamos calóricamente está dentro de las 300 a 400 calorías que debe ir en la lonchera de un niño 300 y 400 ¿cuáles son las malpraxis o las cosas más comunes que estamos haciendo diariamente a la lonchera de nuestros chicos que no son correctas? número uno, jugos llenos de azúcar que gracias a Dios el Ministerio de Salud ya emitió y están suspendidos las gaseosas y los jugos dentro de las loncheras o dentro de los kioscos dentro de los kioscos que están en la... pero este tamaño sí está, esto sí está permitido sí, sí está, correcto porque no tiene azúcar agregado ok lo segundo, que muchas mamás y muchos papás pues la practicidad, bolsitas, snacks llenos de sal y llenos de sodio y lo tercero no agregar agua en las loncheras y eso es fundamental para allá porque parece, parece como que dices que ahí el niño va a ir a la fuente a tomar agua no, no va a ser eso no va a pasar no, no va a pasar eso no va a pasar su botellita de agua por ejemplo me pasó que ayer se volvió a meterle algo de beber a la niña y le mandé un dinerito para que comprara y resulta que la maestra del kinder nos la dejó y yo dije ¿pero por qué? y es precisamente por las nuevas políticas que hay hay ciertas bebidas que le permiten comprar a los adolescentes para los niños chiquitos no y Lía bebió agua y dije yo excelente no pasa nada si toma la mata con agua no pasa nada si solo toma agua yo lo experimento conmigo yo lo mandé una semana digo yo no compré estos jugos ni nada pero me dijo con agua es feliz de la vida o sea lo obligas a tomarse el agua y el agua no hay exceso disque de agua y le va a ser bien definitivamente yo tengo una pregunta normalmente ¿cuánto era por lo menos nuestra generación de los cuatro que estamos en la mesa que era lo que acostumbraban cuánto era la ingesta calórica que nosotros llevamos en nuestra noche porque es una noche muy distinta a la que vemos hoy en día hoy en día hay más conciencia acerca de qué se llevaban bueno a mí sí llevamos todo le va a un ataque con lo que llevan a mí me mandaban disque crema de plátano con crema de maíz un emparedado y así a mí me hacían disque emparedado de tuna o emparedado de pavo y o derretido y me ponían disque de postres pero yo no me lo comía gracias a Dios era como un parquillo de malva entonces yo lo intercambiaba por otro emparedado de tuna que llevaba una amiguita mía entonces yo le daba esa tiene que tener diabetes ahora porque yo se lo intercambiaba todo el año y ella me daba su emparedado de tuna porque yo soy más de cosas saladas lo que pasa es que quizás en proporción se llevaba más pero también se jugaba más afuera claro no había tanta tecnología no había tanta tecnología claro obviamente había una carga calórica quizás igual o mayor pero se quemaban esas calorías se quemaban los pelitos o sea yo me entro en ese grupo se jugaba en la calle oye vas tu dado vueltoleña de otro color el niño hoy día pasa mucho tiempo quedaba como decía tu mamá tienes ese collar de perlas esa es su ropa la surrapita la surrapita y la camisa empapadita pero eso pero eso es que el niño que se quemaban eran dos zapatos por año eso es importante muchísimas gracias por estar con nosotros nos encanta y no hay nada mejor que tomarse una buena malta fantasía polar con fantasía polar con hielo hasta arriba te voy a hacer un deporte muchísimas gracias por estar con nosotros usted sabe que puede mantenerse en contacto con toda la información de Malta Vigor siguiéndonos en sus redes sociales también Malta Vigor Panamá